Chicas, hoy les voy a mostrar cómo hacerse un Eat Look de Innova, que es tendencia este verano. Acá tenemos todos los elementos. Lo primero que tenés que hacer es agarrar el celu, contarle a tu amiga que te vas a cambiar el color, entrar a Salón Locator y encontrar tu salón más cercano. Pedís un turno y listo. Fácil. Mel, ¿estás lista? Acordate, un color perfecto no se logra en casa, se logra en la peluquería.